¡Yellow, yellow! Mis fiorecillos, mis fiorecillas, ¿cómo están? Yo soy Ximena Salgado, la muñeca. Bienvenidos a otro video más de los fiorejercicios en casa y también en la oficina. Así que hoy viernes vamos a cerrar con brocho de oro, como dicen por ahí, y les voy a enseñar esta combinación de abdominales. Por si te interesa ir marcando los cuadritos, recuerden que esta es una combinación entre una buena alimentación, hay que bajarla a los sales, hay que bajarla a los carbohidratos y tomar mucha agua en combinación con un buen sueño y además estas abdominales. Así que ya lo saben, mi amiguísimo, mi confidente, el escritorio, nos va a ayudar el día de hoy. Así que vamos a relajar el cuerpo, vamos a respirar, ya lo saben que hay que poner mucha, mucha fuerza y vamos a empezar con tijeras, tijeras verticales y horizontales, pero vamos a empezar. Lo ideal con esto es que aguantemos entre 30 y 40 segundos. Hay que poner algo en la ploma y no hay que respirar, pero sí podemos, hay que echarle mucha, mucha galleta. Los tacones no son pretexto ni los outfits, se los estoy demostrando. Lo vamos a combinar después, cerrando piernitas y subiendo. Nos vamos a recargar, pero no estamos haciendo fuerza en los brazos, todo es abdomen. Esta es nuestra primera combinación de abdominales. Vamos a pasar con la siguiente. Vamos a abrir piernitas. No es que tengas que abrir absolutamente todas las piernas, no, es controlar la fuerza. Y después, laterales. Laterales, poniendo fuerte también las piernas, respirando para que el cuerpo se oxigene y manteniendo la fuerza en el abdomen. Esta es nuestra segunda combinación de abdominales. Vamos con la tercera y la más sencilla. Es lateral, en medio, lateral. En medio, lateral. Dieciséis veces, ya lo saben. Nada de hacerme trampa. Si podemos, si yo puedo, ustedes pueden. Así que, esto es a su ritmo. Lo importante es que terminemos las dieciséis repeticiones y que lo hagamos de tres a cuatro series. Esas son nuestras abdominales para ir marcando el abdomen en oficina. No se van a perder otro video más de los ejercicios lunes, miércoles y viernes. ¡Los quiero! ¡Górtense bien!